Muchas gracias mi Dalia, efectivamente un tema muy importante porque hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y en este marco, bueno pues agradecemos mucho la siguiente comunicación con una gran personalidad, ella es Elvia Higuera, subsecretaria de Derechos Humanos y Población, a quien le agradecemos tanto que haya aceptado esta videollamada. Elvia querida, ¿cómo estás? Alex, querido, hola, muy buenos días, te mando un besote, además yo encantada de estar con ustedes, chicos y chicas tan creativas, tan maravillosas, pero además tan interesados en abordar temáticas que luego están en la agenda, que de repente no visibilizamos, Alex, que todavía se siguen hablando como temas tabú. Soy súper encantada de estar contigo esta mañana y además te agradezco la oportunidad justamente en un día tan importante para muchas personas alrededor de todo el mundo. Exacto, y es que en realidad hemos avanzado mucho como sociedad, ¿no? En cada vez pues terminar con los tabús, en derechos humanos también, pero todavía nos falta, ese es el meollo del asunto, todavía nos falta trabajar más en este sentido. Sí, Alex, yo creo que todavía nos falta mucho como sociedad. Hay avances importantes, hemos vivido una progresividad en los derechos humanos, especialmente hacia los colectivos de diversidad sexual. Sin embargo, me parece que todavía vivimos en muchos territorios profundamente discriminatoria, profundamente violenta hacia aquello que asumimos como diferente y que en esa diferencia se va a marcar un tema de desigualdad de trato, de oportunidades, de derechos, que me parece es lo que tenemos que seguir atacando desde diferentes frentes. Y yo te comento que, bueno, desde el gobierno del Estado de Michoacán, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, hemos asumido y reiteramos nuestro compromiso para con todos los colectivos de diversidad sexogenérica, porque aquí estamos convencidos que una preferencia afectiva, una orientación afectiva diferente, un deseo, un gusto, podríamos establecerlo, hacia personas rompiendo esta idea de la heteronormatividad o esta idea de la polarización solamente hombre-mujer, no debería ser un impedimento para que nadie sea limitado en el ejercicio de sus derechos. Entonces, a mí me parece que es muy importante que, si bien el día de hoy, podamos reconocer los avances importantes que hemos tenido en la materia, también seguir poniendo sobre la agenda el tema de los crímenes de odio, el tema de la falta de oportunidades en los espacios de participación política hacia las personas que integran estos colectivos, y también la falta de inclusión en el mercado laboral, que sigue siendo todavía una deuda histórica para las personas que son parte de estos colectivos de diversidad sexogenérica. Exactamente, mi Elvia, y me parece que todo empieza desde la palabra respeto, ¿no? Respetar lo que el otro quiera hacer con su vida, obviamente sin afectar a un tercero. La palabra respeto me parece que es la base, así como la familia, ¿no? Es la base de todo, pero pues a veces no es tan sencillo, o sea, se dice fácil, pero es todo un tema el que hay que cuidar. Sí, y fíjate que a mí me encanta la palabra respeto, yo amo más la palabra respeto que inclusive la palabra tolerancia, porque cuando dices, es que sí los tolero, es como si tuvieras que hacerle favor a alguien, de que aún y cuando no estás de acuerdo con ella, la toleras, ¿no? Pues me parece que el tema de la tolerancia o el tema de tolerar no es una palabra adecuada. Yo también diría que es un tema de respeto, pero sobre todo de un respeto que tiene que ver justamente de comprender la diversidad de seres humanos que podemos encontrarnos en una sociedad, en un cuerpo social, y que justamente el respeto va a ser la base de una convivencia pacífica, amorosa, donde todos y todas podamos desarrollarnos de manera plena, donde todos y todas podamos alcanzar nuestros sueños, ser aquello que queramos ser sin que esto implique un sesgo de violencia o discriminación. Aquí a manera de comercial te comento, hay una película de Pedro Almodóvar que me gusta mucho, donde hay un personaje que se llama Agrado. Y entonces este personaje es una persona transgénero que, bueno, transita por varios cambios en su cuerpo. Y entonces en un monólogo muy bonito, pues ella habla de toda la inversión que trae en el cuerpo, ¿no? Pero cierra con una frase que me parece, es como una frase muy filosófica. Dice, es que una persona es más feliz o más plena entre más se parece a lo que siempre soñó de sí misma. Entonces me parece que tiene que ver mucho con todo este proceso de respeto, yo diría no de tolerancia, y permitir que todas las personas podamos ser aquello que hemos soñado de nosotros mismos, de nosotras mismas, sin que esto te implique ningún elemento de rechazo social, de violencia, inclusive por parte de la familia, porque a mí me parece que a veces el punto más complejo que tiene que ver justamente con el tema de la diversidad, tiene que ver justamente con a veces el rechazo que se va a generar desde el ámbito familiar, desde los entornos familiares, donde la falta de comprensión hace que ese proceso de decirlo pública y abiertamente se pueda convertir en un proceso muy tortuoso, muy doloroso, muy doloroso para quienes asumen una orientación sexual diferente. Así es, nos falta mucho todavía por, de la palabra respeto, migrar, ¿no? A la palabra inclusión, a la palabra igualdad. Hay tantos frentes de donde abordar este tema, mi Elbi, preciosa. Y bueno, pues yo quisiera que le des un mensaje a toda la sociedad, finalmente, porque pienso que todos podemos hacer algo desde nuestra trinchera. Y yo creo que lo importante es, yo quisiera hablar con un mensaje, que además es una bandera justamente del movimiento queer, lésbico-gay, de diversidad genérica, etcétera, que amor es amor. Y yo creo que justamente es mi sensación de que el hecho de demostrar amor a las personas que nos rodeamos, a partir de una relación afectiva, a partir de una relación familiar, a partir de una relación entre compañeros y compañeras, yo creo que este mundo sería maravillosamente transitable si nadie tendríamos que estar viviendo situaciones de violencia, abusos o discriminaciones. Así es. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando en el respeto, en el cuidado, en el poder ver que una orientación sexual diferente no debe ser un elemento o un instrumento para que nadie transite por una vida dolorosa. Ya lo dijo, Silvia, querida, amor es amor. Y nos vamos a una pausa y regresamos con más.